Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Oseas Capítulo 6 Versos 1 al 6 Esto dice el Señor En su aflicción mi pueblo me buscará Y se dirán unos a otros Vengan, volvámonos al Señor Él nos ha desgarrado Y Él nos curará Él nos ha herido Y Él nos vendará En dos días nos devolverá la vida Y al tercero nos levantará Y viviremos en su presencia Esforcémonos por conocer al Señor Tan cierta como la aurora Es su aparición Y su juicio surge Como la luz Bajará sobre nosotros Como lluvia temprana Como lluvia de primavera Que empapa la tierra ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera Es rocío matinal Que se evapora Por eso Los he azotado por medio de los profetas Y les he dado muerte con mis palabras Porque yo quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Palabra de Dios Te alabamos Señor Más que holocaustos